Hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay, que conmemora los disturbios de Stonewalk en Nueva York, Estados Unidos, de 1969, que marcaron el comienzo del movimiento de liberación de esta comunidad. Héctor Ramírez Betancourt, presidente del colectivo LGBT en Puerto Vallarta, habla de la necesidad de seguir visibilizando la falta de respeto y violaciones que todavía se presentan. La finalidad es visibilizar a las poblaciones LGBT para recordar que todavía hay mucha intolerancia, mucho estigma, mucha discriminación y que faltan muchos, hay muchos temas por los que tenemos que seguir gritando y que tenemos que seguir saliendo a las calles para exigirlos. Entonces, por eso es que se celebra el Día del Orgullo y el Mes del Orgullo. No obstante, Héctor Ramírez también reconoce avances en materia de legislación y que ha sido gracias a la tenacidad de defender los derechos que tienen y reconoció el avance en materia de inclusión. Ya tenemos el matrimonio igualitario, ya tenemos el cambio de identidad de sexo genérico aquí en Puerto Vallarta, ya se pueden registrar los hijos de familias homoparentales, existe un reglamento para evitar y disminuir la discriminación en Puerto Vallarta. Cabe mencionar que Puerto Vallarta es un destino gay-friendly, cuya gama de servicios se ha diversificado para este nicho de mercado que representa el 33% del turismo que visita el destino. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.